Me pareció buena idea, porque creo que es una experiencia que la va a ayudar a crecer muchísimo. No me parece costoso, comparado con los precios de las universidades en Chile, uno aquí adquiere una deuda eterna y por lo menos así paguemos pasajes y vivienda, no tenemos ninguna deuda. Ahora, después de dos años, la encuentro más madura, más ordenada y lo más importante es que sabe manejar el dinero. A los otros papás, sobre todo los papás chilenos, que son bastante aprensivos, que les den la oportunidad a sus hijos. No les va a pasar nada y antes van a ganar mucho y van a madurar. Valió la pena porque era su sueño, un poquito el mío que estudiar afuera. Valió la pena porque ya ha crecido, aprendió a ser una persona más independiente, a organizarse en tiempos, en espacio. Y si ese es su futuro, yo creo que va a tener mejores oportunidades por haber estudiado afuera, o aún si se queda en Francia. Gracias por ver el video! Gracias por ver el video